de la noche de ayer a las nueve de la noche en el distrito de San Juan de Miraflores, exactamente en la cuadra cinco de la avenida Miguel Iglesias. Alrededor de más de doscientas personas que decían ser fanáticos o hinchas de los clubes deportivos Alianza Lima, Sporting, Cristal y La U, pues llevaron todo esto a una batalla acampal en plena avenida de San Juan de Miraflores, Miguel Iglesias, que comenzaron a tirar piedras, palos, por enfrentamientos, disputas de quién sería la barra más populosa, con más poder dentro de la zona. Y los vecinos, cansados de esta situación, pues han denunciado que estas peleas entre pandilleros no es de un solo día, sino ya se vienen repitiendo semana tras semana. Ellos alegan de que son vecinos que pertenecen a las zonas conocidas como Guadalupe y Márquez, que también están muy cerca a la avenida Miguel Iglesias. El enfrentamiento que produjo ayer por la noche, fueron alrededor de dos doscientas personas, las que estuvieron enfrentándose entre piedras y pan, se han dejado en completo destrozo en la avenida Miguel Iglesias, y los operativos, los efectivos policiales, tardaron alrededor de treinta minutos en poder controlar la zona. Lo que piden en estos momentos los vecinos de San Juan de Miraflores es que haya mayor seguridad y resguardo, que venga un patrullero constantemente a la zona para que esta situación no vuelva a producirse y causa daños. Paso que también hay un número que preocupa, porque en esta enfrentamiento se produjo, pues, el triste saldo de nueve personas heridas de bala, compañera. Bien, esta balacera se produjo cuando la policía llegó, o los barristas tenían armas. Exactamente, Giovanna, ellos bajaron desde las zonas de Guadalupe y Mártires con armas, con palos, con piedras, dispuestos a agredirse el uno al otro. Había en un principio dos patrulleros que poco o nada pudieron hacer, tuvieron que llamar al resguardo, y llegaron finalmente siete patrullas para controlar el suceso, y es ahí recién, que luego de treinta, veinte minutos calculan los vecinos, es que se logró controlar la situación, pero que ellos reclaman que no es suficiente, que es constante. Dicen que años anteriores la situación era más caótica, se había detenido porque había circulación de sentidos policiales constantemente, pero este año se estaba repitiendo la misma situación, semana atrás en semana. ¿Se sabe, Stephanie, si estos nueve heridos son barristas, o alguno de ellos son vecinos o policías? No, son barristas, los nueve heridos han sido barristas, son barristas, y también hubo detenidos también por parte de estos hinchas, dícese hinchas de estos clubes deportivos. Bien, y es lo que, gracias Stephanie, es lo que estábamos hablando. Sí, gracias Stephanie por la información.